Bueno, aquí me encuentro, voy a platicar con alguna de las chicas que les pareció la clase de coreografía. Dime tu nombre y qué departamento. Ivonne Picado, el viejo chinandega. Contame un poco, ¿cuál fue tu experiencia ahorita en la clase de coreografía? La destreza en el baile, la emoción y aprender los pasos nuevos. La verdad fue muy rica la experiencia, me encantó bailar, aunque más o menos los pasos, pero sí, me gustó mucho. Fue una experiencia muy bonita porque me encanta bailar, es mi, ay, lo que más amo, me encanta. Ay, súper alegre, la verdad que estamos súper, súper contentas de estar aquí, mira, estamos súper alegres de estar todas. Sí, y qué divertido, o sea, no soy la experta bailando, pero hice el intento. Y yo prometí lo bien. Sí, ¿y tú de tu experiencia? Sí, igual que yo, tampoco es como que mi fuerte bailar, pero pues lo importante es disfrutar el momento y estuvo muy bonita la coreografía. Nosotros continuamos con Mismundo Nicaragua, no le cambien. Y la última prueba de este casting es la crucial entrevista con el jurado. Veamos cómo les va a las chicas. Quiero saber y que nos digas por qué quieres ser parte de Mismundo Nicaragua. En realidad yo era de las de que niña, me gustaba ver los certamenes de belleza, pero yo decía, yo no, nunca. Me siento capacitada para enfrentar nuevos retos, llevar una gran responsabilidad. Me encantaría llevar en alto el nombre de Estelí y de Nicaragua. Soy muy orgullosa, ¿verdad?, de ser una muchacha diriambina. Hay muchas cosas que resaltar en mi municipio. Están las bellas playas que tenemos, el riquísimo clima que cada quien que vaya se enamora por el frisco clima que tenemos en Diriamba. La verdad, le voy a ser sincera, no soy una chavala que le gustan tanto los concursos de belleza, pero Mismundo Nicaragua es algo como que a nosotras las mujeres nos hace demostrar que somos valientes y somos capaces. ¿Cómo vas a representar a tu departamento? Lo más importante de Granada que nos destaca es el turismo, a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, a mí me encantaría expandirlo, ese turismo a todo del mundo. Yo quiero cumplir mi sueño, por eso quiero estar aquí en Chontales. Quiere una belleza con propósito, quiere coronarla y quiere realmente tener una reina que dé a demostrar que Chontales tiene mujeres bellas e inteligentes. Puedo utilizar muy bien este título ayudando a otras personas, no solo para beneficio propio. Mi mundo Nicaragua quiere vivir con propósito y considero que puedo llegar a lograr este propósito que mi mundo Nicaragua requiere. Nada es imposible, todo lo que nosotros nos proponemos somos capaces de lograrlo. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestra parrera, somos nosotros mismos. ¿Cómo? Primeramente, hola, qué emoción estar aquí. Para mí mi mundo es como un reto y es como la vida, está lleno de reto. Vos te propones cosas y vos decís esto es lo que quiero y luchas por ello. Para mí mi mundo es algo nuevo, de hecho. Y creo que es una oportunidad que se nos brinda a la joven. Mi mundo es como una escuela. Te enseña desde asuntarte hasta cómo debes sonreírte, cómo debes usar maquillaje y todo. Me encanta mi mundo Nicaragua. Al regresar de este corte comercial conoceremos a las candidatas seleccionadas para participar en Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. No se muevan. Estamos presentando Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Con el apoyo de la chin. La serie de televisión. Miss Mundo Nicaragua. Miss Mundo Nicaragua.